y dos expedientes han sido presentados en la Corte Suprema de Justicia para el proceso de elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a conocer ya la información con el periodista Juan Pablo Garrido. Juan Pablo, buena tarde, te escuchamos. En estos momentos me acompaña el portavoz del organismo judicial y Corte Suprema de Justicia, quien estará compartiendo con nosotros cómo avanza la recepción de expedientes para los profesionales del derecho que quieran participar en el proceso de elección que estará realizando la Corte Suprema de Justicia para designar al magistrado titular y magistrado suplente para la Corte de Constitucionalidad. José, buenas tardes, ¿cómo avanza este proceso que realiza el organismo judicial y Corte Suprema de Justicia? Efectivamente, a la presente fecha se han presentado dos expedientes en la mesa receptora de los mismos y con esto, pues, se espera que en los próximos días los profesionales que estén interesados en participar en la convocatoria para magistrado o magistrada titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2021-2026 por parte de la Corte Suprema de Justicia, pues, acudan a la entrega del mismo. Bosero, es importante mencionar que este proceso finaliza ya el próximo lunes, 8 de febrero. En cuanto a la recepción, finaliza el 8 de febrero, inclusive. Bosero, ¿nos podría recordar cuál es el horario que tienen los profesionales del derecho para poder presentarse acá al Palacio de Justicia en el primer nivel? Sí, efectivamente, pueden presentarse de las 8.30 a las 15.30 horas, los días hábiles. Gracias, portavoz de la Corte Suprema de Justicia. Importante mencionar que la recepción de papelería este día lunes estará finalizando a las 15 horas con 30 minutos y se estará retomando mañana martes 2 de febrero a partir de las 8.30. Gracias. ¡Gracias!